Música He recibido de parte del gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional los juguetes que en esta época de Navidad es algo tan lindo que los niños reciban esta alegría y de esta manera pues nosotros vamos a estar, tenemos un comité coordinador que está garantizando que estos juguetes lleguen a cada niño y niña a través de las escuelas, a través de los barrios de esta manera pues nosotros estamos asegurando que los niños y niñas reciban este hermoso regalo de parte del gobierno Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Secretarios Políticos, Juventud Sandinista de esta manera pues estamos organizados nosotros garantizando y llevando a cada escuela del municipio de Huigalpa y a cada barrio los juguetes para niños y niñas Nos hemos recibido este, más de 12 mil juguetes y juguetes entonces en esta, el equipo de trabajo que está conformado por compañeros y compañeros representantes de educación, salud, juventud sandinista, Secretaría Política pues ahí nosotros estamos de esa manera organizados para asegurar que el día de martes 15 todos los niños sean acompañados por sus padres, madres o tutores a recibir en cada escuela los niños que ya están matriculados, que es la matrícula, que ya están ahí matriculados en el caso de los niños que son de 0 a 3 meses van a ser visitados por los secretarios políticos en sus barrios para la entrega de los juguetes, pues de este beneficio tan bonito Los muchachos de la juventud sandinista también están a cargo de este trabajo Sí, claro, aquí nosotros pues estamos desde la recepción de los juguetes la separación de niños y niñas y ahora a formar los paquetes para que ya el día de mañana puedan llegar los papás y las mamás o los tutores a cada escuela principalmente porque en los barrios ahí van a ser visitados ya con los listados que ya se levantaron con anticipación para hacerlo de esa manera organizada Para evitar la duplicidad de estas entregas, ¿verdad? ¿Hay un estricto control? Sí, nosotros vamos a atender, o sea, lo que es la escuela son los niños de preescolar hasta sectorado, de ahí van a recibir urbana y rural y en el caso de los niños de 0 a 3 años es a través de un barrio le entrega para que todos pues se beneficien ya sea los niños que están en casa y los niños que ya están en la escuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!